A morirse Vale, va, la ultima La última Que me duele el espinazo Aaaaaa Que me duele tía la espina Siempre tira el tío Espérate, espérate Tu espalda Tu cabeza y mi cabeza Hola Tu espinazo, mi espalda y mi cabeza Pensábamos que esto era fácil Vale, quédate si, quédate si No, no, no Aaaaaa 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 Es que no nos ponemos con hijos Aaaaaa Tira para arriba Esto es un pato tía Ya sabes que no podemos perder el cuello, no? Que no, no Tira para arriba ni nada, solo yo Cuidado que está picada detrás Es que tía No puedo Aaaaaa A ver tía, súbete tú un coño más Yo le he aprendido todo Tía, abre, ábrete Esto es modo imposible Fake No link, no megas Fake No, no Aguántate el culo Espérate, aguántatelo Aguanta 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 Fe dun Aguanta 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 Albo ¿Qué es lo que dijo? Sí, parece que fue. ¿Tienes que me falla de vuelta cuando las las las? Es difícil de hacer, como quedarme de余ir. Voy a sacar el nombre de ellos. Bueno, bueno, eso es lo que dije con la última vez, entonces. Sí, sí, pero perdamos. Estoy en camino, ¿es no? Estamos en camino del mundo. ¿Qué es esto? ¿Opposito? ¿Por qué estoy confiado? Ok, ¿le��? ¿Qué hacemos? ¿Puedo ir a la frente a la frente a la la gente. ¿En la frente a la frente a la frente? ¿Puedo ir a la frente a la frente? Vamos a terminar. Pues esto, ¿ nel stocko? ¿Quieres ser más fácil si encuentras en el otro? 1, 2, 3... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has de acuerdo? Oh mi Dios, mi cabeza. ¿Cómo estás guiando en casa? Yo tengo un poco de paso en casa Bueno, pues ya eres una cosa más fácil de hacer Con un poco de paso Y ya, yo me tengo que estar muy bien Y ya me tiene que darme esta Si, me voy a estar bien ¿Dónde estás terminando? Y ya tienen que irme irme No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You actually have to walk forward. What? Put your feet up. I'm doing an owl, man. Okay. Put your legs. Oh, I'm doing a hic.